¿Está grabando? Cruz Ahí está grabando, ¿Ve? Sí, ahí está grabando. Bueno, hoy vamos a hacer el reto del susurro. El susurro es cuando él tiene que ponerse los audiculares a todo volumen. A todo volumen. Y yo tengo que decir frases y la tienen que evitar. Dale, yo te puedo ver más. Eh... Si... Si los borrachos... Eh... Palabra, tu palabra decime. Si, los... Los borrachos, muchachos. Borrachos. 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 Muchachos. Borrachos. ¡Morrachos! Sí. Sí. Borrachos. Estuvieran. Estuvieran. Bailan. Estuvieran. 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 Sí. En el poder. Muros. En el. En. 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 En la. En. En. Sí. En el. Poder. Mujer. Poder. 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 Lo tendríamos. Lo ten... Todos. No. No. Lo dices. Lo tendríamos. Lo. 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 Tendríamos. ¿Qué? Lo. Lo. Tendríamos. Lo. Estaríamos. Eh... Tendríamos. Sé. Tendríamos. Estamos. Tendríamos. Pillamos. Tendríamos. No. Tendríamos. Pillaríamos. Muriríamos. No. Murimos. Tendríamos. Tendríamos. Estábamos. Tendríamos. Está. Si estámos. Si estamos. Ahora ya pasamos. No, no ya pasa. Las canas... Las granjas. Las... Las... ¿Qué es lo que te digo? Canas. Granjas. Canas. Canas. Las canas. Las canas. Las canas. Las canas. Ya. ¿Las canas están? Ya. Ya. Ya, ya, ya... No. Ya no sé. Ya no sé. ¿Ya no lo está? Ya no sé. ¿Ya no están? Ya no sé. Ya. No, sé. Ya no son. ¿Ya no es? Ya no sé. Ya no sé. Van. ¿Qué? ¿Sí? No sé. ¿Sí? ¿Ya no sé? Si es claro, ya no está. ¿Se me asco? ¿Se me asco? ¿Se perdería? No sé. Respetan. ¿Se perdería? Respetan. Respetan. ¿Se pierde? No, no. Respetan. ¿Qué? Respetan. La. Leche. 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 nonprofits Gasa. Leche. Leche. La cene. La ley chì Le chì La e La c La lé La ley chì La c Le chì La le La lé La ley chì La bá Mayer La leche, la leche. No después. Chicos. Hace fuerte. Vamos a hacer otro video más tarde. Está durmiendo. ¡Vamos!